El significado de soñar con dientes ¿Qué significa soñar con dientes? Los dientes que aparecen muy a menudo en los sueños, tarde o temprano, todos soñamos con perder dientes, o con tener un diente podrido. Tener los dientes amarillos, torcidos y así sucesivamente, los dientes significan en los sueños un símbolo de poder y agresión. Puesto que los animales los utilizan para amenazar, atacar y defender. Cada diente tiene un significado específico. Incisivos representan la apariencia, la belleza, la imagen pública, externa. Caninos, agresividad manifestada, la ferocidad, la amenaza a los demás. Molares es un símbolo de persistencia, perseverancia y tenacidad. Soñar con perder los dientes es uno de los sueños más comunes. Freud habló de ellos y el significado lo incluyó en el que los llamaba los sueños típicos. Sueños que tarde o temprano todos tenemos. Soñar con la caída de los dientes puede estar ligado a un abuso profesional, emocional o sexual, como que puede ser cuando soñamos con la caída del cabello. Soñar con perder tus dientes puede indicar que tenemos la pérdida del poder, de autoridad, de la potencia sexual. También puede referirse a una pérdida de energía vital, debilitando el envejecimiento. Soñar con perder los dientes. Este sueño puede indicar un debilitamiento a nivel personal o a la privación de nuestro carácter más agresivo. La acción de morder derecho es un símbolo de una actitud agresiva, tenaz y decidida hacia la vida. Sin embargo, este tipo de sueños puede tener más significados, como el significado de estar preparándose para un gran cambio, una nueva etapa de la vida que requiere ser una persona más fuerte o más madura. O por lo contrario, perder tus dientes también puede indicar que deseas regresar a tu infancia a esa etapa donde no se tenía tantas responsabilidades. Las mujeres embarazadas a menudo sueñan con perder sus dientes. En este caso, los dientes son un sustituto simbológico del niño, pues una vez que nace, este ya no es parte de la madre. Si la pérdida de dientes es dolorosa, puede indicar que temas al dolor del parto.